Bueno amigos que miran mis videos, esto es un homenaje a Jesús sepultado a San Felipe, del cual soy un devoto. Amén. Pero tengo que aceptar tu muerte, diste tu vida con mí. Señor de San Felipe, vengo hoy, para llevarte en mis hombros, Señor. Siento el peso de mi culpa, diste tu vida por mí. Sí, pero hoy tengo mi fe, pues está en ti mi Señor. Señor, y aunque no estés aquí, puedo sentir tu amor. Hoy te entrego, Señor, todo mi corazón, para que junto a ti resucite, Señor. Señor, pero hoy tengo mi fe, pues está en ti mi Señor. Señor, y aunque no estés aquí, puedo sentir tu amor. Hoy te entrego, Señor, todo mi corazón, para que junto a ti resucite, Señor. Gracias. 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 Gracias.